Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Pepe, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, buenos días. Además, gracias por invitarme. Aquí estuve hace un año y hace un año Alonso no tenía voz y a un año de distancia se ha recuperado y nos da mucho gusto. Ahora el que casi no tiene voz soy yo, la he tenido que usar mucho. Bueno, pues entremos en materia, Pepe. Primero me gustaría empezar con algo, noticias recientes, que es la ley Fintech y que le interesa mucho a esta audiencia. Y la ley que se promulgó la semana pasada es prácticamente la misma que tú en su momento palomeaste y promoviste, y evidentemente estuviste muy involucrado en su redacción. Pero más que hablar específicamente de la ley Fintech, desde un punto de vista de política pública, desde el punto de vista de un hombre de Estado, ¿por qué algo como una ley como la ley Fintech tiene sentido? ¿Por qué es algo que tú apoyaste? Si uno revisa el conjunto de elementos que le ayudan a la gente a salir adelante, que le ayudan al mexicano a combatir la pobreza, un elemento central es el acceso al servicio financiero. Muchos aquí lo damos por sentado, porque es parte de nuestro día a día. El acceso al servicio financiero para muchos de nosotros prácticamente se agota en el teléfono. De hecho, probablemente ninguno de nosotros haya asistido a una sucursal bancaria ya en los últimos muchos años. Sin embargo, el acceso al servicio financiero no es una realidad cotidiana para la mayor parte de los mexicanos. Para la mayor parte de los mexicanos mover el dinero de una geografía a la otra es un riesgo de seguridad que implica enormes costos. Mover el dinero del migrante en Estados Unidos para que llegue a su familia en México implica enormes costos de tiempo y de transacción y de riesgos de quien manda y de quien recibe. Poder mover el riesgo que enfrenta un individuo para que lo asuma una colectividad, que es mucho más fácil que lo haga. Poder mover dinero en el tiempo del que hoy necesita un crédito respecto al que necesita ahorrar para su retiro. Son cosas que en lo cotidiano damos por sentadas y, sin embargo, hoy no es para todos los mexicanos una experiencia diaria. Bueno, combinar acceso al sistema financiero con tecnología era una gran oportunidad y era una gran oportunidad que se ubicaba, sin embargo, en las fronteras y había regulatoriamente que definir esas fronteras para darle un soporte a una actividad que está destinada a transformar la realidad del país y la de esos mexicanos. Hoy con cargo a esa ley son más las fuentes de financiamiento, son más los vehículos de ahorro, son mejores los accesos a la posibilidad de asegurarse que teníamos antes. Y sin ninguna duda dar acceso al sistema financiero cambia la vida del mexicano, la cambia para bien, por lo tanto le ayuda al país. Y más allá, como dice Álvaro, de la estructura específica de la ley, de las innovaciones que tiene en materia regulatoria, de la existencia de un sandbox, de cada uno de los pilares, al final es una ley que sin saberlo el mexicano le va a cambiar la vida porque le va a dar acceso al sistema financiero. Ahora, justamente hablando de una ley y de certeza jurídica, aquí todos los que estamos aquí estamos buscando promover la inversión y para promover la inversión muchas veces necesitamos de inversionistas extranjeros. Platícanos un poco tu visión sobre qué hacer para dar mayor certeza jurídica para esos inversionistas y para que podamos promover mucho más el crecimiento del sector de capital privado. Yo creo que hay dos elementos fundamentales, uno macro y uno micro, uno macro y uno de arquitectura. El macro implica certeza y estabilidad. Lo que los extranjeros quieren cuando voltean a ver un país, que es lo mismo que lo que queremos los mexicanos, es tener una relativa certeza de que el entorno de la economía, de que el entorno de entrada y salida va a ser un entorno que les permita tomar decisiones de cómo asignar de mejor manera sus recursos. Esto quiere decir que condición necesaria para que la gente esté dispuesta a invertir y arriesgar de forma tal que ayude a generar crecimiento, una condición necesaria, aunque no suficiente, es que tengamos estabilidad. Teniendo estabilidad necesitamos vehículos y los vehículos los hemos venido ampliando de manera muy importante. Por mucho tiempo el vehículo natural era la bolsa, que es un vehículo que no hemos todavía desarrollado de forma tal que alcance a jugar el papel que debiera, pero hemos venido multiplicando los instrumentos a través de los cuales puede participar la inversión extranjera y hemos venido cuidando en cada uno de ellos que tengan elementos que les dé certeza. Tenemos que revisar en donde haya todavía una brecha de participación qué más tenemos que hacer. Y se ha venido cambiando esa arquitectura. El año pasado que aquí estuvimos teníamos una bolsa, hoy tenemos dos. Hace algunos años la protección de la inversión minoritaria en México estaba entre las peores del mundo, hoy ha avanzado para estar entre las mejores, pero seguimos teniendo algunas áreas de oportunidad. Multiplicamos la arquitectura diseñada para recibir esa inversión y para movilizar inversión doméstica. Hoy tenemos secades, fibras, fibras, tenemos una cantidad de instrumentos muy importantes, cada uno orientado a que se pueda mover capital de quien quiere invertir en México y dinero de los mexicanos para financiar al amparo de un esquema que dé certeza jurídica, que esté diseñado específicamente para el sector que queremos desarrollar y que con cargo a ello le dé certeza al inversionista de entrada, de salida y de protección de sus inversiones en términos del acceso a sus derechos. Y nos regreso un poquito también a la ley fintech. Uno de los capítulos que desarrollaba la ley fintech es el que permite levantar dinero para efectos de poder fondear proyectos de otra escala, de otro tamaño, de manera masiva y de manera mucho más cercana al inversionista con distintos incentivos y mayor creatividad. Eso implica que desde lo más pequeño, desde el fondeo de pequeños proyectos hasta grandes proyectos de infraestructura, el tener una arquitectura cada vez más robusta mientras preservemos la certeza nos va a ayudar a que en México no haya un solo proyecto de infraestructura que se deje realizar por falta de financiamiento. Muy bien. Y siguiendo con esta industria, ¿tú qué papel ves que tiene esta industria en la industria de capital privado para el desarrollo del país y cómo piensas tú que se debe de potenciar más esta industria? Porque todavía ha crecido muchísimo, pero en términos internacionales seguimos siendo relativamente pequeños. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué harías tú para potenciarla? Mira, yo te diría en dos niveles, un poco desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. México invierte más o menos dos por ciento del PIB en infraestructura, tendríamos que estar invirtiendo el doble. Y tenemos claramente necesidades de mejor infraestructura, de más infraestructura y de mejor infraestructura. Y tenemos una arquitectura que nos ha venido permitiendo el que podamos movilizar esos recursos. Lo que nos hace falta en términos de esos elementos no necesariamente es mayor arquitectura desde el punto de vista del fondeo y no necesariamente es el que tengamos claro los proyectos de infraestructura que necesitamos. Muchas veces nos quedamos ayunos por falta de proyectos. México tiene, yo creo, un problema en materia de planeación para los proyectos. No tenemos armado un vehículo que nos permita que el sector privado, el sector académico y el sector público tengan un banco de proyectos. Tenemos la unidad de inversión, se tiene la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, se tiene a Banobras como una institución encargada de fondear proyectos de infraestructura, pero no tenemos un sistema de planeación que nos permita que tengamos un banco de proyectos que después puedan ser financiados. Y parte de lo que nos pasa cíclicamente es que habiendo el dinero y habiendo la necesidad nos quedamos cortos por el proyecto. Y eso quiere decir que tenemos que armonizar los instrumentos que tenemos para movilizar recursos, sobre todo de capital privado, y hemos venido desarrollando muchos. Un marco robusto para APPs, todos los elementos que hemos comunicado, el entorno de certeza. Falta para completar la pieza el que tengamos un banco de proyectos que pueda salir a buscar financiamiento, en ocasiones público, en ocasiones mixto, en ocasiones privado. Seguramente con cargo a ello tendremos permanentemente que actualizar el marco de promoción del capital privado. Pero un elemento que hoy nos muerde primero que cualquier otro es que nos falta un banco de proyectos que podían ser susceptibles de ser financiados por ustedes. Muy bien. Bueno, ahora vayamos a un plano más general. Cuéntanos un poco tu visión hacia adelante, pero sobre todo tu visión de México. ¿Qué retos tenemos y cómo abordarlos para lograr esa visión que tienes de México? Tenemos primero un reto de pobreza, tenemos un reto de exclusión, que es un reto que tenemos que enfrentar y que tenemos que cambiar si queremos que México efectivamente transite para ser potencia. Y podríamos verlo en la dimensión que fuera. Me concentro ahorita solamente para el ejemplo en el caso de educación. El grado de educación que más diferencia hace en términos de la evolución que pueda tener alguien en México es si terminó o no la preparatoria. En México el que termina la preparatoria va a vivir cinco años más del que no la termina. En México el que termina la preparatoria va a ganar 41 por ciento más que el que no la termina. Si nos fijamos en la pobreza extrema, nueve de cada diez mexicanos en pobreza extrema no terminaron la prepa. Siete de cada diez mexicanos que no tienen seguridad social no terminaron la prepa. Ocho de cada diez mexicanos que viven en un espacio que no tenga servicios en la vivienda no terminaron la prepa. ¿De qué tamaño es el reto? Hay más o menos 82 millones de mexicanos de más de 18 años. De ellos, 34 millones terminaron la prepa y 48 no la terminaron. Podríamos haber dividido al país conforme al reto educativo o conforme al reto de salud o conforme al reto de vivienda y hubiéramos encontrado espacios similares. ¿Cuál es nuestro principal reto? Nuestro principal reto es la inclusión, nuestro principal reto es la pobreza, nuestro principal reto es que le demos a los mexicanos a todos los instrumentos que necesitan para salir adelante. Y si no lo hicimos cuando estaban en edad de estar en la escuela, ahora tenemos que ir a buscarlos y tenemos que ir a buscarlos para darle esos instrumentos que son los que les van a permitir estar dentro del mercado formal y con cargo a ello que su esfuerzo reditúe y le permita salir adelante. Y eso tenemos que lograrlo en un entorno económico que es susceptible a grandes riesgos. Tenemos con cargo a la reforma fiscal en Estados Unidos, con cargo al estímulo que ha recibido esa economía, un riesgo real de encontrar un entorno en donde las tasas de interés de los países desarrollados vuelvan a subir. Eso nos va a volver a generar presión en términos de la administración macro y eso obliga a que hagamos compatibles los esfuerzos de inclusión con el manejo responsable de finanzas públicas. Lo mejor que puede hacer México para prepararse frente a ese entorno adverso es recuperar su espacio fiscal, recuperar su espacio fiscal por la vía de seguir con una trayectoria de deuda PIB decreciente que sólo se puede lograr si mantenemos y perseveramos en los superáviles primarios. Ese entorno de cuidado y recuperación del espacio fiscal lo tenemos que hacer compatible con una nueva forma de entender los derechos sociales y la política social que ofrezca a los mexicanos un mejor espacio de inclusión. Si en México tenemos acceso pleno a los derechos, los mexicanos somos todos los días como el mejor del mundo, pero si no damos esos elementos, México se encuentra limitado en términos de su potencial de desarrollo. Ahora, evidentemente el tema de inclusión es un tema que está muy cerca a tu corazón y un tema súper importante. ¿Esta industria qué podría ser para la inclusión? O sea, aquí hay muchos manejados de capital. ¿Cómo se pueden unir a esa cargada para tener un México más inclusivo? Yo te diría en dos niveles. Un primer elemento de inclusión es justamente el fondo de esta infraestructura. Cuando uno piensa en inclusión y cuando uno piensa en Estado de Derecho, lo primero que pensamos es seguridad, luego pasamos a corrupción, pero tiene una dimensión adicional el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica educación, implica salud, implica vivienda, implica comunicación, implica competitividad, implica un entorno desregulado. Y esta industria, cuando moviliza capital, por definición está cuadrubando a esos espacios de competitividad e inclusión. Hoy tenemos dudas alrededor del Tratado de Libre Comercio. La mejor forma de enfrentarlas es que México se consolide como un centro logístico y que México consolide sus instituciones para que no tengamos que basar nuestra competitividad en un tratado, sino que la podamos basar en nuestra propia infraestructura y la credibilidad de nuestras instituciones. En ambos procesos este sector juega un papel fundamental. Si tenemos una buena arquitectura para que la gente esté dispuesta a movilizar su capital e invertirlo en México, eso nos blinda frente al incertidumbre que nos viene de fuera. Y si ese capital se traduce en que México se consolide como una plataforma logística, eso nos blinda frente a cualquier riesgo de pérdida de competitividad con cargo a un cambio en el entorno de las reglas comerciales. Este sector, en consecuencia, aporta a la inclusión por la vía de dotarnos de infraestructura, por la vía de dotarnos de proyectos productivos y por la vía de generar un porcentaje muy importante del empleo. La movilización de capital a través de los fondos privados debe de implicar más o menos 1.8 millones de empleos, esa es inclusión. Ese trabajo que está haciendo aquí implica que estas buenas reglas, estas modificaciones, este marco fintech, este flexibilizar y facilitar el movimiento de las secades por la vía de tener menos secades tomando la decisión para poder invertir, cada decisión que desregule que acerque un peso de capital a un proyecto es un peso que está haciendo una diferencia en términos de la inclusión que tenemos hoy en México. Entonces, yo lo que estoy escuchando es claramente un eje en tu gobierno sería la inclusión, otro eje sería el Estado de Derecho. ¿Qué otro tercer eje tendrías en tu gobierno? Mira, en sentido estricto es el mismo, hay un solo eje que es el Estado de Derecho. Ahora, el Estado de Derecho se desdobla en varios ejes. Si nos falta seguridad estamos fallando en el Estado de Derecho, si no tenemos un marco que asegure que estamos blindados respecto a la corrupción está fallando el Estado de Derecho. Y si no tenemos un marco de inclusión en donde la gente pueda acceder a sus derechos, nos estamos quedando cortos en materia de Estado de Derecho. Entonces, al final del día el eje es uno, pero tiene varios apellidos, tres fundamentales, seguridad, corrupción e inclusión. Yo creo que a todos aquí nos queda muy claro que tu capacidad técnica sobrepasa cualquier expectativa, pero a mí lo que me gustaría es que esta audiencia conozca a Pepe, o sea, quién es Pepe que busca liderar este país. Y en ese sentido seguramente aprendiste mucho al conducir la economía bajo coyunturas muy complejas. Recientemente vimos la película que ganó un Oscar, La Hora Más Oscura, y muchas veces cuando hablamos de una presidencia hablamos de programas, de las prioridades, pero no vemos quién es esa persona que va a estar sentada en la silla y va a afrontar esos momentos oscuros, porque muchas veces son los momentos que definen una presidencia y muchas veces son los momentos que definen a un país. Entonces, cuéntanos cuál ha sido en tus casi 30 años de experiencia como servidor público, cuál ha sido ese momento, ese día más oscuro que has vivido, cómo lo afrentaste como líder, como persona y qué podemos esperar de Pepe. Me gustaría decir cuándo seas presidente, pero ahí sería clara mis preferencias electorales, entonces diría, si es que el electorado te favorece, ¿cómo vas a enfrentar esos momentos oscuros? Bien, déjeme darles un poco, un preámbulo a esa respuesta. Entre 1821 y 1891, nuestros primeros 70 años de vida independiente, hubieron 120 secretarios de Hacienda. Eso quiere decir que los secretarios de Hacienda pasan días oscuros casi todos los días. De hecho, lo que un secretario de Hacienda casi nunca pasa es un día claro. Carrillo Flores escribió en sus memorias, a Carrillo Flores, algunos de ustedes se acordarán, le tocó hacer una devaluación preventiva y escribía en sus memorias que ese había sido su día más oscuro, tan oscuro que no valía la pena haber sido secretario de Hacienda. Luego yo creo que lo repensó, porque se quedó cuatro años más como secretario, entonces le ha de haber agarrado algo de gusto. El secretario de Hacienda tiene una función fundamental, que es defender el buen crédito de México en el mundo. Desde 1995 México no enfrentaba un riesgo para su buen crédito en el mundo tan grande como el que tuvimos el año pasado. El año pasado, no me acuerdo exactamente el día, pero habrá sido a principios de enero, finales de enero, principios de febrero, el tipo de cambio real era el tipo de cambio más depreciado que habíamos visto desde 1995. El tipo de cambio alcanzaba, estaba en la vecindad, de 22 pesos por dólar. Las tres calificadoras nos tenían puestos en perspectiva negativa. En la historia financiera nunca un país que empezaba un año con tres calificadoras en perspectiva negativa terminaban el año sin haber sufrido una reducción en su calificación crediticia. Había una preocupación real respecto al crecimiento, había una preocupación real respecto al superávit y de la trayectoria de deuda. Nos tocó platicarlo en este entorno y sentía uno que para poderlo enfrentar tenía uno que anclar la confianza en México. Y eso pasaba por el plan de negocio de Pemex, eso pasaba por el cuidado de las finanzas públicas aún frente a decisiones muy difíciles, eso pasaba por el cuidado en términos de cómo usábamos nuestros instrumentos prudenciales para enfrentar un reto en certidumbre como el que implicaba una administración que llegaba, que respecto de México se implicaba riesgos enormes. Y todos los días revisaba uno sus declaraciones y el impacto que tenían esas declaraciones en el tipo de cambio. Y la preocupación, no diría yo, de un día puntual o específico, era que a pesar de estar tomando las decisiones correctas, no se sentía que la economía se estuviera anclando en términos de recuperar en ella confianza. Y en esos momentos se pone en duda el temple, se pone en duda las decisiones, se pone en duda la capacidad de comunicarlo, se pone en duda la capacidad de generar confianza frente a los inversionistas. En esos días fueron literalmente infinitos los encuentros que tuvimos con todos los inversionistas que le estaban apostando a México. En esos días la confianza del país y su confianza de crédito literalmente descansaba sobre las decisiones que tomaba la secretaría y la forma de comunicarlas. Y había momentos en donde lo que veíamos en los mercados nos hacía sentir que a pesar de nuestra convicción de que los fundamentos estaban ahí, no estábamos logrando generar esa confianza. Ese día oscuro terminó bien, ese día oscuro terminó en un buen año para México, habiendo sorteado la mayor dificultad económica desde 1995, preservando su buen nombre y su buen crédito, y eso implicó temple, manejo, muchos días oscuros, pero al final la satisfacción de que, habiendo puesto en mis manos ese buen crédito, se preservó y se conservó en beneficio del país y de este sector. Muy bien, déjame cambio hacia la plataforma bajo la cual te estás lanzando a la presidencia. Muchas de las personas que están aquí se preguntan por esa plataforma y qué compromisos estás adquiriendo y esos compromisos de qué forma van a limitar tu capacidad de ejecutar esa visión que tú nos dices. Esos compromisos van a perpetuar ciertas cosas que la gente está muy enfurecida. Cuéntanos un poco cómo operan esos compromisos, los hay o no, y cómo los evitas. Mira, yo fui secretario de Relaciones Exteriores tres años al principio de la administración y me tocó ver en el mundo una pérdida de confianza entre los gobiernos y la sociedad. Es un fenómeno mexicano, pero es también un fenómeno global. Me tocó ver la pérdida de confianza del ciudadano en los partidos y me tocó verlo en el caso de México de manera muy clara y muy puntual. En ese contexto, en agosto, el PRI tomó una decisión, una decisión en términos de cómo podía enfrentar ese contexto de desconfianza y de enojo de una forma diferente. Y la forma que escogió hacerlo fue abrir la posibilidad de que participara alguien que no fuera militante y que pudiera, en consecuencia, construir un esquema de diálogo, de cercanía y de confianza. Cuando se plantea esa posibilidad yo tenía una gran claridad de lo difícil que sería la contienda, tenía una gran claridad además de a quienes tendríamos por delante, una enorme claridad conforme a los números de la ventaja en términos de conocimiento que cualquiera de los que estaba contendiendo tendría sobre una candidatura de quien nunca había tenido físicamente, jurídicamente la posibilidad de participar, pero al mismo tiempo tenía la absoluta convicción de que era mucho lo que estaba en juego en esta elección. Les doy algunos elementos de por qué así lo creo. Van a haber 18 mil candidaturas en juego, elecciones en 30 estados. Lo más que había visto este país eran elecciones en 16. Se van a renovar nueve gobernaturas en donde vive el 40 por ciento de la población del país. Y las alternativas que teníamos en términos de dirección y de rumbo eran alternativas que yo estoy convencido que eran malas alternativas. Y por lo tanto me hubiese yo arrepentido si en ese contexto no hubiera estado dispuesto a ponerlo todo para construir una alternativa que fuera mejor para el país. El único compromiso que uno asume en ese contexto es por México, el único compromiso que uno acepta en ese contexto es por México. No hay un compromiso adicional, distinto de participar con todo empeño, con toda convicción y poner lo mejor de mí para que al país le vaya bien. Este vehículo, este espacio de participación implicaba sí asumir un riesgo, asumir un riesgo personal, asumir un riesgo de vida, enfrentar un proceso en el que nunca había yo participado ni imaginado que iba a participar. Pero era tanto a mi juicio y es tanto lo que está en juego para el país que yo me habría arrepentido de no poner todo lo que soy y todo lo que tengo en este empeño y en este esfuerzo sin asumir ningún otro compromiso que por México. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, una última cosa es, tú has estado en posiciones de secretario de Estado de grande influencia. Cuéntanos, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no pudo influenciar, afectar, ayudar a ciertas cosas que no nos gustan? Cuéntanos por qué en esas situaciones no pudiste o no podías y por qué siendo presidente sí puedes. Déjame hacer algunos matices. Hoy hay nueve gobernadores que están siendo procesados. Las investigaciones en todos los casos se hicieron de la Secretaría de Hacienda. Ese espacio y eso que nos tiene a todos correctamente indignados hoy implica que se estén siguiendo procesos en los que la Secretaría de Hacienda participó. La Secretaría de Hacienda no se quedó corto, no me quedé corto cuando fui secretario de Cedesol. El funcionario público, el secretario que más denuncias penales ha presentado, que más funcionarios ha inhabilitado y que más funcionarios ha suspendido soy yo, y el funcionario público que factor central en ese proceso de rendición de cuentas fui también yo. Yo puedo hoy ver con absoluta tranquilidad a los ojos, no solamente a la ciudadanía, sino a mis hijos, diciéndoles primero que he tenido una vida honorable, que he tenido una vida de servicio y que en lo que a mí me ha tocado no ha habido absolutamente ningún elemento en términos ni de acción ni de omisión en donde me haya quedado corto.